El amarillo está maldito para los artistas Y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Bendito sea lo que llena de... Continuamos en el submarino amarillo En este lunes 20 de octubre lo dejábamos en esa primera parte del Cádiz Justo en el descanso Nosotros continuamos aquí con Antonio Díaz, con Juan Carlos Jiménez Lassi Con José Joaquín León Analizando precisamente ese partido Que es una victoria como venimos diciendo con matices Porque la imagen no ha sido todo lo buena que se esperaba de ese partido Con un 1 a 1 en el marcador que afortunadamente se le pudo dar la vuelta Sí, efectivamente uno a uno un resultado de ese último minuto Calmó un poquito los ánimos Pero ya en el descanso la gente estaba, el aficionado en sí No estaba bien con el equipo y quería, bueno Y el equipo también sabía, recibía toda esa mala onda Podemos decir que había desde la grada Entonces una segunda parte que creo que entraba con ilusión De que pudieran cambiar las cosas José Joaquín Sí, hombre se esperaba que el Cádiz reaccionara después de que había empatado muy poco Antes del descanso Pero la verdad como estábamos diciendo La segunda parte fue desastrosa, fue malísima Tenía el viento a favor Con lo cual esa inercia pues se supone que la podía haber aprovechado Pero como estábamos diciendo pues ni tiraban de fuera del área Ni hacían una sola jugada porque es que no daban dos pases seguidos Y realmente pues el gol llegó en una jugada Que sí fue un buen contraataque El mejor contraataque que se hizo probablemente en todo el partido Y quizás, no digo que haya una relación causa-efecto Pero cuando peor se estaba poniendo el ambiente Cuando más calentita podemos decir que estaba la situación Y más se estaba protestando a Calderón y en general todo Pues fue cuando llegó la jugada del gol que salvó el partido Además fue un control muy bueno de Jonas Y el pase fue magnífico Por eso, porque para llegar a ese gol hubo que hacer unos cuantos de cambios importantes antes Precisamente, justamente lo que está diciendo Antonio Tres cambios Tuvieron que entrar Efectivamente, tuvo que entrar en el campo Jonas y Miguel García Porque evidentemente lo que estaba haciendo Es que yo no entiendo también de la alineación inicial Yo había, vamos, no estoy muy de acuerdo Pero en fin, el entrenador El que más digo no se me va a los jugadores Que Andrés Sánchez no esté en el equipo no lo entiendo A mí me extrañó Yo eso no lo entiendo, vamos Para mí es el mejor lateral de la categoría Y estando bien, estando físicamente bien Que creo que está bien Porque jugó en Melilla Se supone que se haya recuperado En Melilla no jugó bien Tengo que decirlo, marcó el gol en el último minuto En Melilla no jugó nadie bien No, pero decir que para mí creo que Y coincido con el comentario que estáis haciendo Creo que es un lujo muy grande Un lujo para Cádiz Y para este Cádiz Club de Fútbol Que Andrés Sánchez esté en el banquillo No, en el banquillo, no, en la grada Y que Arregui esté en el banquillo Y se dirá Es que un centrar, por si acaso Cuando de centrar se puede habituar a otro cualquiera Y no pasa nada Pero quería decir que es significativo Porque hasta el minuto 15 Yo apunto todo a la jugada Para después de hacer el resumen de la demás Pero no tenía apuntado nada En los 15 primeros minutos Nada, nada Totalmente no fue apuntar los cambios El doble cambio Que entraba Yona Y entraba, en este caso Navarrete En sustitución de Quique López Y de, en este caso, Juan Villar Y volviendo a lo que se estaba diciendo De Miguel García De si debe ser titulado suplente Y lo de Quique Márquez Hombre, Quique Márquez es verdad Que ha sido el revulsivo del Cádiz En los dos últimos partidos Pero Quique Márquez ya ha jugado este año Bastantes partidos Y es un futbolista que Por lo que se vea Aguanta unos minutos Porque conforme va pasando el partido Va a menos Va a menos La verdad De revulsivo Y por eso va a hacer mejor el papel ese De revulsivo Aquí vemos los cambios Minuto 15 ya No había pasado absolutamente nada En el terreno de juego Entraba Navarrete Y entraba también Yona Mejía Justamente Donde el Cádiz Detrás con cara No debe ir para atrás Porque cuando te le cae el larguero El que falla es Es que sin duda Sin duda el centro del campo del Cádiz También estuvo fallando mucho ayer Con muchas imprecisiones Y estamos viendo Como va retrocediendo Tomás Ya un balón también comprometido Y eso hacía que el público Se empezara a poner cada vez más nervioso También hay que tener en cuenta Un futbolista que ayer Bueno no solo ayer Sino a mí me está decepcionando En todo lo que llamamos de liga Aunque supongo que es mejor Que es Frank Machado Exacto Veintipico ya del segundo tiempo Entra Miguel García En sustitución de Y en la primera jugada Es una pena este centro Que se le va por casi nada Porque el gol O sea la jugada es Y el balón se va Vamos Dos centímetros Sí yo estaba allí cerca Y efectivamente se le había ido Muy poco Muy poco Era una pena Porque ese papel de revulsivo Que ha hecho otras veces Quique Marquez Que estábamos hablando antes Lo hizo ayer Lo hizo ayer Miguel García Y es un futbolista quizás Miguel García Por esas características Que claro para jugar Como ayer Un ratito A pleno rendimiento Pues le aportaba Mucho al equipo Ayer cuando cambia Ya por fin Calderón A Quique Marquez Quique Marquez había habido Le habían dado tres balones Tres balones a hueco Que no había corrido No había corrido por él Por los balones Y ahí vimos también Ese remate de Piojo Que salió rozando el palo Esto hacía que Cada vez que llegara El casereño Lo hiciera Con un cierto peligro Pero claro Dado como estaba La situación Y el ambiente El peligro Se multiplicaba Y los gritos De Calderón De Inmisión Se escuchaban Sí, sí Fueron ese minuto Justamente 32, 33 De la segunda parte Cuando arrenciaron los gritos Después la gente Dice que sí Estamos nosotros Que no sé qué Hay que decir la realidad Ahí vemos también Ahí vemos también Esa jugada Donde hay una falta Se sacan balones Se pierden Muchísimas Se perdía todo El continuo Entre los balones Y luego esas faltas Que además Ellos empezaron a perder tiempo Y la pérdida de tiempo Del casereño Fue vamos El entrenador vasco Este Se lo sirvió bien Antonio Pero eso es lo que tiene que hacer Y ahí está la jugada Y el pase Y observa Que se van los jugadores Todo Y hay un detalle Hay un detalle No, no De Jonah A Irán lleva Para el banquillo A todo el mundo Pero van a llevar a Jonah Y Jonah se va Para Ya ha visto que lo coge Y Jonah se va Para el centro del campo La verdad Que la jugada Observé ese detalle Por lo tanto No No hay tanta piña Hay alguna Pimita por ahí Estropeada Vamos a ver Justamente Pues ya tendremos En la análisis ahora A partir de ahí El equipo Intentó ya Con el resultado A favor Se abrió el casereño Y eso provocó Que el Cádiz ya Jugara Y ahí fue una pena Porque ahí El portero toca ese balón Y no da coro Sí Ha sido La pelota iba a gol La verdad Que había sido una jugada Muy bien El portero muy bien la saca El árbitro No interpreta Que la haya tocado Aquí Es una pena La pelota Esos elementos Sí Pero era fuera de juego Había levantado Era fuera de juego Hubo algunas cosas Que psicológicamente Se nota como está el equipo Porque cuando el Cádiz Marca el 2-1 Primero es verdad Que esa sensación Aparte de que algún jugador No estuviera Pero es verdad Que todos se fueron Para el banquillo Fue como una especie De desagravio a Calderón También Y por lo menos públicamente De cara a que lo diera el público Sí Un gesto de apoyo Amíster Y también es verdad Que cuando ya marca el 2-1 El equipo es como si Se quita un peso de encima Y de hecho Empieza a jugar de otra manera Que son esos últimos cinco minutos Los que pudo marcar Que es lo que hemos hablado Que si en los primeros cinco minutos Marca esos goles Que los pudo marcar fácilmente Le mete cuatro al Cacereño Porque el Cacereño Es de los más cortitos Que he visto yo Sí, sí El Cádiz Sí, pero para eso Porque estaban ya jugando El centro del campo Y los medios puntos Ahí estaban metiendo balones Y estaban ganándole las espaldas Precisamente A la defensa del Cacereño Hombre, ellos también se abrieron Al abrirse De algo más hueco Y ya también teníamos Un extremo izquierdo de verdad Y ya entonces También estaban empezando A funcionar otras cosas de verdad Que es que antes teníamos Cambiaron la parsimonia Por la velocidad Y por la verticalidad De Migue García Como si se despertaran De la modorra Que habían tenido Durante 40 minutos De la segunda parte Pero la realidad Es que el ambiente Diga lo que diga No es bueno O sea, no vamos a decir Ojalá todo le salga bien A Calderón Gane en Sevilla Y cambie Y cambie la dinámica Ahí vemos a Irán Cabrera Que justamente Ve a ese centro Van cuatro contra dos Y bueno El remate de Navarrete Era casi en el minuto 92 de partido Y en esta ocasión El árbitro ya da Por finalizado el encuentro Un final de partido Que tenía justamente Esas imágenes Que nos deja Bueno El descanso Es lo sigo Va a Calderón A saludar también Al entrenador rival Y luego también Se va hacia el centro Del campo Para saludar Con todos Los jugadores Esa chaqueta Que le ha traído También la suerte Y justamente Se salva Un escollo Importante Y se consiguen Tres puntos Tres puntos Muy importantes Que realmente Te invita A pensar Y a buscar La tranquilidad De un partido Fuera del caso Rodeado de historia En el corazón Del casco antiguo De Cádiz Un rinconcito Argentino En Cádiz Con las comidas Típicas De nuestras dos tierras Bueno pues Final del partido Como hemos visto Y descontento Podemos decir Sin mentirles A pesar de ese Resultado A favor La afición Reclama más Y evidentemente Es legítimo Que así lo hagan La verdad Que el nombre De la dimisión De Calderón Estuvo en todo El estadio Pero yo me hago Una pregunta Ahora ¿Se cesa Calderón O dimite Calderón? ¿Quién viene Con garantía De levantar esto? No es que el problema Es que no solamente Es Calderón Es que hay un buen Un buen número De jugadores Que no están En este momento Capacitados Para estar compitiendo Con el Cádiz El Cádiz necesita Otro tipo de jugadores Y el problema Posiblemente peor De Calderón O la mayor responsabilidad De Calderón Fue aceptar Que esos jugadores Estuvieran ahí Y que estén Y que hayan salido De titulares En esa alineación De ayer Del partido O sea porque antes Estaba citando Una cosa Antonio Que también coincidió A ese Joaquín Y es que yo llevo Diciéndolo ya Mucho tiempo Muchos partidos El Cádiz está jugando Prácticamente sin laterales Pero vamos Está jugando Prácticamente sin laterales Desde el principio De la temporada Tanto por la circunstancia De Tomás Que es un jugador Que está claramente Siempre situado En la posición Casi de extremo izquierda Y prácticamente Nunca defiende Y observar Como la mayoría De los peligros Que le vienen al Cádiz Suelen venir Por ese túnel Que deja sin defensa Tomás Como por el hecho De que en la derecha El lateral derecho El año pasado Dejamos ir a un lateral derecho Que cuando acabó La temporada Estaba en muy buena forma Y desde luego Oscar Rubio No lo está Y desde luego Quique López No es lateral derecho A mí la decepción Me decepcionó ayer La actuación de Quique López Sobre todo Porque creía Y lo dije El miércoles en la línea Cuando se lesionó Oscar Rubio Que el cambio Era de Quique López Más que el de Mantecón De tirar a Mantecón A la banda derecha Como lateral Porque claro El problema de Quique López Es que tiene una sola marcha Es ir al 100% En toda la jugada Entonces No se dosifica Creo que en él Que luego No sabes si es derecho O izquierdo Muchas veces Hay dos jugadores Que le pegan muy bien Con las dos piernas Hay otros que le pegan muy mal Con las dos Entonces prefiero yo Un jugador con una pierna Pero lo de Quique López Es que muchas veces No sabe si es derecho O izquierdo Te hace un control Con la derecha Cuando lo tuvo que hacer Con la izquierda O sea Él mismo tiene un conflicto En su propia cabeza De no saber discernir Ni discriminar Cuándo tiene que hacer Y cómo tiene que hacer Las cosas Entonces Claro Así no sirve No sirve No hubo Dejándolo de Quique López Porque el conflicto Lo tiene que arreglar Y no puede jugar En el Cali Para mí Diciendo tú Que Sobre la dimisión De Calderón Que quién viene Que qué solución Eso no Eso hay soluciones Vamos Con garantía No, no Digo con garantía Cualquier entrenador Te garantiza Sí Garantiza Él vino el año pasado Y metió al Cali Y la liguilla Y el Cali estaba Fuera de la liguilla Y fue un repulsivo Y el Cali jugó bien Jugaba bien Y ganaba además Por lo mismo Con Calderón Y fuera de casa Incluso O sea que Yo no sé Lo de Calderón Ojalá ganara en Sevilla Y se calmaran todo Pero en el propio palco En el propio palco Oír yo Oír yo Unas palabras Que me dice todo No transmite nada ¿Pero de quién? No transmite nada Yo no Yo no transmite nada De todas maneras Yo creo que independientemente De lo de O sea que No, me refiero Que es la opinión Cabequera unánime O sea que Porque es verdad El equipo está jugando muy mal Muy mal No se sabe a qué juega No existe centro de campo La defensa no se aclara Ahí No se puede Lo de Andrés Sánchez Lo de Antonio Cuando decís lo del palco Cuando decís lo del palco Hablas de los consejeros O del consejo de administración Dos personas Hablaban Hablaban Y Y dijeron esa frase Ya está En el palco Hay aficionados Hay gente de fútbol Hay niños En realidad lo decía prácticamente La inmensa mayoría ayer Del estadio Carranza Porque por eso gritaba precisamente Calderón dimisión Lo 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 gritó en varios momentos Después hubo una división de opiniones Al final del partido Gracias precisamente al resultado Al 2-1 Ya que sin género de duda El Cádiz había esforzado Infinitamente Por rescatar el partido Y por rescatar el marcador Eso sin duda Y lo sacó adelante Pero el problema es que el Cádiz este No nos convence Nos decepciona Domingo tras domingo Nos transmite inseguridad Dices tú que no nos transmite No Yo creo que es peor Que nos transmite inseguridad A mí no me da certeza No me deja tranquilo No me deja tranquilo Este Cádiz Este Cádiz incluso puede estar ganando 2-0 Y yo no estoy tranquilo Viendo el partido Me pasó en el primer partido De Carranza Iba ganando 2-0 Y en el segundo tiempo Efectivamente en el segundo tiempo El Cádiz no existió Pero hay una cosa Juan Carlos Que no hay que perderla de vista Y es que un entrenador Depende de los resultados Mientras un equipo gane O sea ayer por ejemplo Si el Cádiz no hubiera ganado Es probable que esta semana Calderón lo hubieran destituido Es muy probable Si no hubiera ganado ayer Pues el Granada El Granada Perdón De segunda vez Faltando 5 partidos O 4-4 O 5 partidos Estaba fuera de la fase de ascenso Ya pero que me refiero Que si pierden Sevilla Y trajeron a Fabri Que había entrenado al Mérida Y al Badajoz creo Lo metieron en el Granada Y ascendió al Granada Y después lo ascendió a primera Pero que todo depende de los resultados Eso claro Que si por ejemplo el domingo Pierden Sevilla Pues está claro que lo van a destituir Y también digo que muchas veces Bueno muchas no Pero al menos gana Y cambia Y cambia que puede ganar Hoy explicaba Vizcaíno Hoy explicaba precisamente En unas declaraciones Que hizo Vizcaíno Un ejemplo Que fue el de Juan de Ramos En el Sevilla Que todo el mundo quería Que lo echara Y después no lo echaron Y muchas veces El equipo funciona Pero yo estoy de acuerdo también En que la plantilla Tiene unas carencias importantes Y a lo mejor Independientemente De que el entrenador Se esté equivocando en cosas Que es evidente Que se puede haber equivocado Y él mismo lo ha dicho hoy Pues independientemente de eso Hay cuestiones que están ahí No hay dos laterales derechos Por si se lesiona uno El lateral izquierdo titular No está jugando Y aparte de eso Pues hay otros problemas No hay nadie que sepa sacar Una falta No hay nadie que sepa sacar Un saque de esquina No hay unos centrales Tampoco que tengan altura Para defender a determinados jugadores Que bueno En segunda vez A lo mejor tampoco es tan necesario Pero que está ahí Entonces todos esos problemas A lo largo de una competición Y sobre todo En una fase de ascenso Te dan la cara Y habrá que Y la plantilla Habrá que ponerle remedio A eso también Y la plantilla No está hecha a gusto De Calderón No Por eso Es responsabilidad suya Esa es la responsabilidad suya Pero es que le ha pasado Lo mismo Le ha pasado lo mismo Le pasó con Muñoz Cuando aceptó Que traspasara a Lucas Lobo Y lo de Matías Pavón Y todo Y lo asumió él Y eso le costó La destitución De Calderón Eso le costó Bueno Señores Os traigo Y os devuelvo Al día después De este partido Frente al cazareño Porque tenemos que seguir comentando Y precisamente acerca Del esquema de juego Como dicen Variantes técnicas Ofensivas Y tácticas Según aquí El profe De los entrenadores Nos ha comentado Alguna vez que otra Vamos a verlo Sobre la pizarra Precisamente como evolucionó El Cádiz A lo largo del partido Aquí vemos Con la camiseta Con la camiseta Del color rosa Más o menos El color que le hemos encontrado Este es el Cádiz Club de fútbol Con ese 4-2-3-1 Que bueno Se adelantó Y jugó un poquito A la ofensiva En esos primeros minutos Fue donde avasalló Podemos decir Al equipo Extremeño Del cacereño Luego ya vinieron Los repliegues Hubo esa jugada Del gol Vemos a Ulestia También ahí En el borde del área Lo que provocó Luego Hubo el tipo O débil movimiento Un solo cambio Entre Fran Machado Y Quique Márquez Vino ya después Esos repliegues Haciendo esas dos líneas De cuatro casi Y ya en el segundo tiempo Vimos esos dos cambios Entraba Navarrete Y John En lugar de Villar Y de En este caso El centro campista Vemos ese cambio Pasaba el número seis Al Mantecón A la banda derecha Navarrete Al medio Y luego el cambio De Quique Márquez Por Miguel García Que ya Hizo que el Cádiz Se volcara Jugando mucho Por banda Consiguiendo el gol Del triunfo En esos minutos Finales del partido Y nos vamos a quedar También con algo Que nos permite El día después El analizar Con algo más De pausa Algunas de las jugadas Más destacadas Y determinantes Del partido Vamos a repasar Tres de esas jugadas En las que queremos Detenernos Para fijarnos bien Sí, sobre todo Porque son jugadas Algo más conflictivas Vamos ya Con la primera jugada Esa jugada Del Penalty En este caso Vemos la jugada El agarrón Y la caída De Josete Josete cuando se levanta Y ha escuchado el pitido Sabe que le ha Hecho penalti Creo que en ese caso Bueno Nosotros José Joaquín y yo Lo vimos Muy claro Gente que estaba En el propio Palco Me decía Yo que he sido Mano No, no Ha sido un agarrón Que lo agarra del hombro Lo tira para atrás Y lo vimos O sea Un derribo dentro del área Es penalti Lo principal Que lo vio el árbitro Y lo señaló Porque hay muchos En los partidos Que pasan por alto Correcto Bueno en este caso Lo vio Y para una vez Que es para beneficio Del Cádiz Pues bienvenido Bienvenido Yo estaba en el otro Extremo de la tribuna Y no te dice No lo vi No lo vi Además me pasó Desapercibido Lo confieso Yo veo Yo veo a José Tener solo Pero la verdad Es que no sabía Que había sido Lo que sí vi Es que el que más Ha protestado Ha sido el entrenador Del cacereño Los jugadores del cacereño No protestaron tanto Porque sabrían Lo que habían hecho De sobra Vamos con otra de la jugada También hubo otro Penalti En esta ocasión Creemos que ha sido penalti Pero no fue No fue pitado El centro ese Hay un agarrón claro Con el brazo izquierdo Del jugador Tira al suelo Lo aguanta Para que no se levante Y mano también Hizo una mano al final Efectivamente Claro Fíjate Y este no lo ve Hizo tres faltas No lo quiso ve Estaba ahí delante Es que he momado Le hizo una llave de judo Le había dicho Eso Antes del otro Efectivamente Se fue antes del otro Y a lo mejor Pudo condicionarlo Para pitar el segundo El segundo Pero es verdad Este yo sí lo vi Este lo vi clarísimo Además Y lo vi desde lejos Es de los que no se pitan También es de los que no se pitan Bueno El Cádiz la verdad Que le han pitado Muy poquitos penaltis En los últimos años El Cádiz poquísimo En contra Le pitaron Bueno Sin ir más lejos El de Guadalajara El año pasado Que fue realmente Asombroso lo que hizo Que aguantó Fran Pérez Para que no llegara Al portero Y le pitó penalti En el último minuto Y ganó el Guadalajara 1 a 0 Con lo cual Y luego también Tenemos una jugada Que es Fuera de juego Fuera de juego Donde Justamente Vemos ahí El momento En que Da el balón Está el lateral derecho Que está al borde Del área El último hombre De allá Que es Pósito Que es el que habilita Claramente a Juan Villar En un balón Que quedaba Un poco escobrado Pero totalmente Solo Con lo cual Creo que Hubo otra jugada Discutible Estos son Pequeñísimas Décimas O milésimas De segundo Que uno entre El otro sale Pero la verdad Es que se ve bien Que no están Fuera de juego Podría haber sido Determinante En ese análisis De que podría haber pasado Hay de la impresión Desde luego Que el jugador Del caceleño Que está por el centro Del terreno de juego Efectivamente Está habilitando A Juanito Villar Que después No sé que hubiera hecho Porque también Le llegaba un poquito Forzado A lo mejor Lo habría tirado Por encima Yo siempre intento Esperar lo mejor Yo espero lo mejor Luego si te fallas Me haré mala suerte Pero yo Es una ocasión Por lo menos Que lo deje Que lo falle Vamos a continuar Porque si no Nos pilla el toro Y ya vamos justito De tiempo Vamos con una cita Tampoco falta Cada lunes En nuestro juicio De nuestro trofeo Ramón Blanco A ver quién Se lleva el punto Correspondiente A esta jornada Número 9 Y para nosotros Para la relación deportiva Del submarino El trofeo Ramón Blanco De este partido No hay otro Que Miguel García Porque justamente Dio ese plus De emotividad Dio esa verticalidad Fue el jugador Revulsivo De este partido Y justamente También No solamente Fue revulsivo Sino también Fue el que le dio El gol de la victoria Con ese Auténtico golazo Al pase También asistió A Yona Para una jugada También de peligro Que terminaba En ese córner Bueno pues Hasta ahí Los argumentos Que sustentan El que precisamente Migue García Que no sé Si tiene el cuórum Por parte Del resto De componentes De la mesa Para darle ese punto Por el trofeo Ramón Blanco ¿Lo veis así? Yo creo que es muy claro Esta vez Esta vez es clarísimo Esta vez es discusión Pues no sé yo Si eso es positivo Antonio no ha dicho nada Antonio es peligro 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 Con los pocos minutos Que jugó Que no jugó todo el partido Cambió el partido Y cambió el marcador ¿Qué más quieres? Si se le da a Irán Tampoco porque estuvo 90 minutos Estuvo peleando Todo el partido O sea Que también A Irán Me encanta que lo hiciste Porque es verdad A Irán hizo un gran trabajo Ayer precisamente Ahora os está generando dudas Entonces No, no, no Es que Migue ayer fue El que Es que es revulsivo Justamente el trofeo Ramón Blanco Lo ha ganado Migue García En esta ocasión Ya van dos veces Y la de Quique Marquez Y son Por revulsivos Porque han entrado O sea Los dos justamente Se han caracterizado Por ser revulsivos Igual tenga algo más De continuidad Migue García Pero los dos Parece que hacen mejor las cosas Cuando entran En el segundo tiempo Cuando el rival Ha disminuido Su fortaleza física Claro Y tienen ello Un poquito más de espacio Es que eso es una Es una cosa Que en el fútbol A veces es una especialidad El revulsivo Porque no es lo mismo Disputar media hora a tope O 40 minutos Que 90 Bueno Pues vamos a seguir Porque nuestro tiempo de juego Está también predeterminado Y aquí no puedo añadir Ni muchísimo menos Sino que El tiempo es el que hay Y vamos a analizar Precisamente Otros de los contenidos Habituales En cada jornada De lunes Empezamos con jugadas Defensivas Eduardo Márquez Visión Avenida Cayetano del Toro 8 Cádiz Con 956 25 2040 No te pierdas Las rebajas de óptica Eduardo Márquez Visión Y este mes Llévate tus audífonos Con el 50% de descuento Y vemos Estas jugadas Defensivas Y sobre todo Ponemos las pérdidas De balón Fueron muchísimas Cuantiosas Las pérdidas De balón Balones que eran Muy claros Para salir jugando Parece que El color de la camiseta Tampoco ayudó mucho Porque En toda la jugada En todas las disputas Aquí vemos también Una acción Muy buena De Quique Porque llega Por su fortaleza física Pero luego No es capaz De entregar bien El balón Al portero Aquí vemos Otro fallo Totalmente Inadmisible En un jugador De esta categoría Hablándose del Cádiz Club de Fútbol De atrás Tampoco se salía Con criterio Incluso Navarrete Que es un jugador Que tiene ese estilo Y vemos que Hasta un saque De falta Es interceptado Bueno pues Seguimos avanzando En lo que suponen Nuestro habitual Ingrediente Nuestros habituales Ingredientes De la receta De los lunes Y vamos ahora Con esa otra parte Con el análisis De jugadas ofensivas La comodidad De tu vida Con la máxima seguridad En cirugía Clínica Vista Tecnoláser En Cádiz y Jerez Y en la jugada ofensiva Vemos ya Esta buena salida Del balón Desde atrás Con algo de suerte La apertura Del balón De Juan Villar Para Quique López Que aquí sí Centra muy bien Remata muy bien También Pero le faltó La pizca de suerte Para marcar el gol De Fran Machado Vemos esa salida De balón También muy buena De Juan Toma Espinosa Contacta con el balón Con Yona Y excelente El pase de Yona Para que Miguel García Marque el 2 a 1 Creo que es una jugada Muy muy bonita Para tenerla en cuenta Y este es otro Contragolpe ya Con el equipo volcado Muy bien A Irán Cabrera Con ese Como ve El desmarque De Miguel García Este ve a Yona Y este remate Que sale Rosando el palo La comodidad De tu vida Con la máxima seguridad En cirugía Clínica Vista Tecnolaser En Cádiz y Jerez Y nos queda ese otro factor Que siempre tenemos también en cuenta En este caso hoy Antonio Díaz Tenemos al lado Un ex árbitro Así que yo no sé Si se le irá de la lengua O no Le enseño tarjeta amarilla Le enseño tarjeta Te la has traído Vale Lo que podríamos hacer Es pasar la sesión A Sí Al análisis Al análisis Bueno yo me quedo Con el análisis Nos dice Nos cuenta tú La jugada Y después le preguntamos Aquí a los compañeros Estaban todos Juan Carlos Como Antonio Díaz Así que vamos a comenzar Con el análisis Del árbitro Y aquí vemos Al árbitro del partido El madrileño Miguel Ángel Ortizaria Vamos a ver Yo creo que Se trata de un árbitro joven Y me parece Que es muy buen árbitro Aunque creo Que no estuvo bien Del todo Primero porque Permitió Desde el minuto uno Pérdidas excesivas Del balón El tema de las tarjetas Lo controló Creo que bastante bien Aquí No había pitado Un penalti antes De Ayrán Este era más dudoso Aquí saca correctamente Una tarjeta A Aarón Por esa entrada Al jugador Villar La mano de En este caso De Fran Machado Y aquí vemos Como esos Esas pérdidas Deliberadas de tiempo Aunque después Hizo algo muy bueno No ampliar Más de tres minutos El partido Algo que no le beneficia Alcacereño Y se fue sin tarjeta Y se perdió el tiempo A mí no me gustó Nada Al árbitro Juan Carlos Que ha sido el Yo creo que pudo Pudo estar mejor Porque además Efectivamente Hemos visto clarísimamente Sobre todo El mayor error Esa jugada de penalti Que era un penalti Claro Que hay hasta tres faltas Seguida Seguida y que no la pita Y que efectivamente Después pita un penalti Que como hemos comentado Bueno pues podría haberlo pitado O podría no haberlo pitado Dependiendo de las circunstancias Pero el tema de las pérdidas De tiempo Y estas cosas Al final Hay que aceptar Que eso es Lo que hacen todos los equipos Una estrategia más Y entonces eso El problema aquí Es que nos estaba perjudicando A nosotros Efectivamente Podía haber intentado Aligerar un poquito más Quizás le faltó algo de oficio Pero no puedes decir Que el árbitro está mal Porque le falte oficio Le falta oficio Porque está todavía Precisamente en seguridad Pero hay una cosa Que ha dicho Hugo Que si quiere dar cinco minutos Lo puede dar Porque se perdió mucho Se perdió bastante tiempo Y dio tres minutos Pero como había hecho Como las pérdidas de libreta De tiempo Fueron de tres minutos Eso no lo puede hacer O sea se pierde cinco minutos Tiene que dar cinco minutos Independientemente de quien beneficie Pero que muchas veces El árbitro Tratan de enmendarlo El árbitro de la Fiorentina Lazio Dio ocho minutos Por unas circunstancias Similares a esta Ocho minutos Bueno decíamos en titulares Al principio del programa Que Antonio Calderón Reconoce El mal juego del Cádiz A lo largo de este partido A pesar de la victoria Vamos a escuchar Precisamente el resumen Que les hemos hecho De la comparecencia de Calderón Ha costado Ha costado mucho Sí ha costado mucho Hemos empezado muy bien El equipo estaba Súper enchufado Súper metido Ha avasallado al rival Ha tenido sus ocasiones Y luego la primera Que han tenido ellos Además Contra Contra todo pronóstico Desde un sitio Donde no se suelen ver goles Y nos han marcado un golazo Y a partir del gol Pues ha sido cuando Nosotros hemos empezado A tener las dudas Esa es la realidad Pero bueno Quizá no con un buen juego Porque no hemos jugado nada bien Había muchas imprecisiones Muchas prisas Malos controles Tampoco nos ha ayudado En ese aspecto el campo Que sin ser una excusa No estaba hoy bien Pero bueno Hemos conseguido empatar Antes del descanso Y sobre todo en ese tiempo A base de mucho corazón Hemos conseguido El gol que nos ha dado Los tres puntos Bueno Yo he estado hablando Con los jugadores Y Ellos me han hablado Mucho del campo Porque Pases normales Y botaba mucho Y más El balón iba muy rápido Estaba muy seco ¿Vale? Pero bueno Vuelvo a decir Lo que he hecho al principio Creo que hemos empezado Muy bien Con las cosas muy claras Llegando con mucha facilidad Hemos conseguido córner Hemos conseguido faltas Hemos tocado el poste Lo que pasa que Claro Nosotros tenemos Todavía no estamos En nuestro mejor momento Sobre todo en casa Tenemos en nuestra retina Los partidos que estamos haciendo Que no son buenos del todo En cuanto te viene un revés Como ha sido el gol de ellos Sin apenas haber hecho Prácticamente nada mal Pues claro Eso quieras o no Las cabezas empiezan a funcionar Y hace que te entren muchas prisas Y que no tomen las mejores decisiones Para el bien del equipo Lo bueno es que con tres puntos Se trabaja con más tranquilidad Evidentemente nosotros No hemos jugado bien Y lo sabemos Yo espero que estos puntos Nos den la tranquilidad Para cuando nos venga Un resultado adverso Mantener la calma Mantener la tranquilidad Y que los jugadores sigan jugando Como saben Al fútbol Llevamos cuatro partidos En dos semanas Tres victorias Y un empate Sin ser fiables El día que seamos fiables Es que Yo creo que eso También hay que decirlo Hemos ganado en la línea Empatamos en Melilla Y ganamos aquí con la olla Y hemos ganado este Sin estar bien Y lo sabemos No estamos bien No estamos jugando bien Pero bueno El equipo quiere El equipo está unido El equipo es serio en defensa Y eso ya es muy importante La afición es libre De mostrar su opinión Pero yo Tengo que seguir trabajando Cuando jugaba fútbol Yo me acuerdo Que iba a recibir Fallaban y me pitaban Y no me iba a la ducha Me quedaba en el campo Y seguía jugando Pues ahora es lo mismo Si me pitan O me le pitan al equipo Yo voy a seguir trabajando Yo no me voy a rendir Porque tengo mucha fe ciega En los jugadores Tengo fe también En el trabajo Que estamos realizando Desde el cuerpo técnico Y sé que las cosas Al final van a llegar Hombre Ellos Quiero o no Son los primeros Que quieren ganar Y jugar bien Y se les está resistiendo Ellos han venido aquí Con una vitola Con una ilusión Y pensaban que en casa Les iba a costar menos trabajo No les está costando Pero ellos saben Que están trabajando cada día Y ellos saben Cómo estamos trabajando con ellos Y lo que los estamos reforzando Pues bueno Se han venido al banquillo De la misma manera Que tras el partido de la balona Pues se hicieron un par de piñas Que lo que te dice Es que el grupo Va a pelear a muerte Que luego las cosas no te salgan Bueno pues Ya el tiempo dirá No, no Que tengo que ser Que tengo que trabajar más Que no estoy haciéndolo bien Pues como cuando jugaba Yo sabía cuando fallaba Yo sé cuando fallo Por eso progreso Porque cuando yo fallo Reconozco Pero sigo intentándolo Bueno no No es que no haya resultado Es que Bajo mi punto Él ha jugado muchas veces ahí Yo lo que pasa Es que me he visto nervioso Yo no lo veo De donde estoy No sé Además he preguntado Que ha sido mano O un empujón Yo no sé ni lo que ha sido Yo lo único que sé Es que de repente Han dicho penalti No puedo entrar a valorar Bueno Son jugadas que Son Los árbitros la ve Igual que las jugadas De fuera de juego Que hay veces que son Y que no son Ahí no podemos hacer nada Si lo ha visto Lo ha pitado Que es muy fácil Contra Arcadio Bueno Bueno y después de Calderón Vamos a sumar ahora Las últimas valoraciones Ya del programa de hoy Las de los jugadores En zona mixta Bueno Mi opinión La verdad es que Entramos bien al partido Yo creo que Los dos o tres Primeros minutos Fueron ataques nuestros Sinceramente yo pensaba Que a partir de ahí No íbamos a ir creciendo Íbamos a ir Bueno Jamás Y al final Pues como tú dices Yo creo que A lo mejor no hemos precipitado Muchas jugadas Y no han acabado saliendo Las cosas como Queríamos nosotros Y como habíamos planteado El partido durante la semana Hombre Me quedo con eso En cuanto a lo personal Está claro que Aunque salga al banquillo Uno quiere hacer las cosas bien Y bueno Aprovechar los minutos Que me ha dado el míster Está claro que aquí Juega de titulado Está caro Es bueno que haya competencia Por cada puesto Y nada En ese sentido Pues he trabajado Durante la semana Y ojalá que Que me gane un puesto en el otro Porque yo creo que Aquí tenemos que rematar Todo al mismo sitio El objetivo Es el que tenemos Todo que es de ascender Llegar a la copa Como hemos llegado Un poquito lejos Y ya te digo Por mí Por mi parte No hay ningún problema Bueno sí Hoy me ha tocado Partir desde el banquillo Y bueno Todos los que salimos Intentamos aportar al equipo Para conseguir los tres puntos Y hoy me ha tocado a mí Y nada Muy contento Por marcar ese gol Y por la victoria Bueno sí que es verdad Que aquí en casa Vienen los equipos Y nos lo están poniendo Muy difícil Se están encerrando atrás Y bueno Nos está costando Sí es verdad Que en la primera parte Hemos tenido varias ocasiones Hemos dado en el palo En el larguero Y bueno No ha querido entrar Y luego si ellos Te hacen el gol Que te han metido Pues bueno Se te queda un poco Cara así de tonto Pero bueno Lo importante es que Hemos ganado Hemos conseguido la victoria Y nada A seguir Bueno yo al equipo Lo he visto bien Que ha creado ocasiones Es verdad que en otros partidos A lo mejor Se nos ha atascado un poco más Pero yo hoy la primera parte La verdad que lo he visto bien Con muchas ocasiones Y bueno No ha querido entrar Y cuando no quiera entrar No entra Y nada En la segunda parte Hemos tenido la fortuna De hacer el gol Y nada Muy contento Bueno Yo creo que En el momento en el que estamos La verdad es que La fortuna es Tampoco No es un poco favorable Creo que el equipo Ha empezado súper enchufado Ha seguido manteniendo La intensidad Que el otro día En Copa tuvimos Tienes La de Juan Que creo que es clarísima No sé si es un palo Un larguero Y luego te meten ese gol Es que poco se puede decir Cuando ya remaja Contra corriente Está claro que Que con la confianza De que salías Y todo se pone más difícil Sabemos también Que nos está costando Sacar los partidos Y te ves 0-1 Con un golazo del otro equipo Que no puedes hacer nada Y tú has salido A hacer lo que tienes que hacer A partir de ahí Sí que es verdad Que al equipo Le queda esa tranquilidad Que los resultados No estaban viniendo últimamente Y entonces el equipo No está suelto Entonces nos cuesta remontar Pero bueno Yo creo que Con todo lo negativo Que se nos ha puesto Sacar los tres puntos Hoy era importantísimo Nos ponemos ahí arriba Y bueno Pues está claro Que la gente es exigente Y aquí nos cuesta más Pero yo creo que No se lo puede achacar Al equipo intensidad De darlo todo Que tenemos un margen Seguimos teniendo Un margen de mejora Importante Que se nos debe exigir Pero bueno Yo creo que el equipo Se ha dejado todo Bueno pues termina La ronda de declaraciones Y no tenemos tiempo Para más Salvo para despedir A la mesa De componentes de hoy Se nos ha agotado el tiempo Algunas cosas en el pintero Pero como ya saben Que tenemos una cita diaria Bueno pues habrá ocasión De seguir comentando Más cosas acerca De este partido Y de los preparativos Ya del próximo Que es lo que toca Efectivamente Agradecer la presencia Hoy como decimos especial De Juan Carlos Jiménez Laga Esperemos que se repita Juan Carlos Si porque nada más Que ha hablado de los laterales Tengo que ir avanzando En la plantilla Que tienes crítica todavía Amenazo conseguir con las posiciones Pues quedamos emplazados Antonio Díaz Muchas gracias también Por este ratito Y a José Joaquín Hugo le vuelve a saludar Mañana martes Así que mañana más Una sumarina a partir De las 10 de noche Intentaremos que ir mejor Hasta mañana Buenas noches Para los artistas Y este color Sin embargo De gloria Bendita Para los Cabista ¡Gracias!